Vamos a continuar, mire, vamos ya Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Si me ibas a dejar mi amor Lo que yo esperaste tanto tiempo A que me quiera más que a mi vida ¡Feliz cumpleaños Inés! Escúchalo, hermano Esta partecita es para él Escucha, esta partecita es para ti Escúchalo Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme los buenos Y los duros a pie No le digas, juez Escúchalo Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme los buenos Y los duros también Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Y yo lo bailamos A que te quiera más A que la noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo, mi amor A que te quiera más que a mi vida Escúchalo Vamos a cantar, dice Sígueme Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo puedo olvidarte Yo solo quiero vivir sin ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo puedo olvidarte Yo solo quiero vivir sin ti Yo solo quiero vivir sin ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti Y eso, vamos chicas Y bobo, robobo Y bobo Y bobo Y bobo Y bobo Robobo Y bobo Y bobo Ay, ay, ay se me sale Ay, ay, ay Eso, vamos matos Eso Vamos matos Y mira el éxito Dale, dale, violada Dale, dale Y vamos a bailarle esta noche Feliz cumpleaños Dos Y tres Hoy Salud Hoy temprano al correo fui A buscar una carta de ti Hace tiempo que me escribes Ya no sé lo que pasará Algo anuncia en mi corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita de invierno Y siento que te cansarás Que nos falte a tu boca No, no, no Rigo Sabroso Ay, dulce Mi tarjetita de mi canción Mi tarjetita de mi canción Prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de mi canción Prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de mi canción Tarjetita de mi canción Tarjetita de mi canción Siete conejitos, salta 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 Vamos a bailar Y ya dice que los hombres nunca lloran Un día real Y eso Un día voy a decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado amargada en la oscuridad Detrás de una palmera Abrazando a mi almohada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto quiero? Me vuelves a mentir Lloro por la mujer ¿Por quién yo tanto quiero? Lloro por la mujer ¿A quién yo tanto amo? Y no me puedo olvidar Ay, 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 ay Oooo Dorico, Dorico O earth, Dorico La gente de Santa Rosa La familia de Chinchay De Luzi Luzi Chinchay Y essa Orbéis que no es Deus Las gente de Santa Rosa Y donde está la gente de Santa Rosa? Y aaaaa-si ¡Sí! ¡Buenos cumpleaños, Inés! ¡Y vamos, bailamos! ¡Uy! ¡Me quiero el chupetito! ¡Y vamos, bailamos! ¡Sí, sí, sí! Te di mis besos con ternura Pero no supiste corresponderme Te di mi amor con dulce edad Pero no supiste corresponderme Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo tuve mi querer Me dudaste de mi amor Pero ya estar de mujer Volveré a darte mi querer Nada queda entre los dos Te lo ruego, ruego por Dios Se perdieron mi chivito Y no lo pueden encontrar Se ha subido a la montaña Eso No, 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 ya no puedo Siempre juraste quererme, mi amor Siempre juraste amarme Pero esto es una mentira Esto es una mentira Eso Para las cámaras de audio 15 Producciones 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Te lo pido por favor, tú verás vestirás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya no me haga más coraje Ay, ay, ay Ya no me haga más sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, 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 ay Te lo pido por favor Ay, ay, ay Y te canta Y te canta explotar Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay